Casu y Nodal demuestran que su relación sí vale la pena Que Casu no es una mujer para pasar el rato Por eso Nodal apuesta todo con ella ¿Tienes algún amor platónico? Estamos a ver de esta Casu Me sanó el corazón, me sanó la vida De tanta gente en el mundo, contigo me quedo Mi pareja me ayudó mucho en ese proceso Como que yo traía una nube negra Era una etapa fea Casu tú eres lo que he buscado Aunque muchos la siguen comparando Comentando que Casu nunca estará al nivel de una diosa como Belinda Nodal es el claro ejemplo de que los hombres no buscan solo la belleza física Alguien para presumir como trofeo Se quedan con la mujer que saque la mejor versión de ellos Que les dé paz Empecé a hacer pareja con Julieta, con Casu Me sanó el corazón, me sanó la vida Y es que es evidente el cambio que ha tenido Nodal Lo bien que le ha hecho Casu No solo lo podemos ver físicamente más delgado Sonriendo y disfrutando cada momento También lo vemos enfocado en su música Y presumiendo a Casu en todos lados Orgulloso de la madre de su hija Sin embargo, aunque su relación está en el mejor momento Comentan que ninguno de los dos necesita hacerlo oficial con una boda Por lo que no está en sus planes casarse por ahora Tenemos una relación muy preciosa Y creo que va desde ahí Si en algún momento hay boda o lo que sea Será porque estamos felices Mientras tanto, disfrutan viajar en familia No quieren separarse ni un momento ¿Quién iba a pensar que esa relación que comenzó Cuando Cristian pasaba por un momento oscuro en su vida Una relación en la que nadie creía Llegaría a tanto Casu se convirtió en un bálsamo para el corazón de Nodal Es por eso que Nodal vive agradecido Comenta que está viviendo los mejores momentos de su vida Y se esfuerza porque todos sepan La mujer que tiene a su lado Ella no tiene que pedir nada Porque él le da todo Casu, tú eres lo que buscaba Tú eres mejor de lo que me tocaba Y es que la cantante no necesita cosas materiales Es una mujer independiente, poderosa Una mujer que tiene su propio dinero Y una personalidad imponente Sin embargo, muestra su lado más vulnerable Y tierno con Nodal Sin duda alguna, la Argentina también ha cambiado Incluso, muchos comentan que quedó más hermosa Después de tener a su bebé Y sí, no podemos negar que Belinda es también muy hermosa De eso no hay duda Pero Casu es perfecta para Nodal Y está claro el amor y la inspiración Que siente el exponente del regional mexicano por su reina Del mal sabor de boca en el pasado Ya nada queda Si supiera cómo me la aplicó Julieta O sea, no estuvo fácil Hizo falta una corona En Argentina la patrona Y sí, no es algo que la única que se atrae Y sí, no es unaокой En Argentina la gente Y sí, no es algo que te da